Este lunes se dio el banderazo de salida al operativo de seguridad en Ciudad Madero, Tamaulipas, con motivo de la temporada vacacional. Serán más de 400 elementos los que se encargarán de salvaguardar a la ciudadanía maderense y el turismo que visite la urbe petrolera. El operativo arranca en medio de una ola de hechos delictivos, donde tan solo este fin de semana fueron reportados al menos 36 robos en Playa Miramar, siendo uno de ellos donde varias familias regiomontanas permanecen varadas en dicha localidad al haber sido despojados de todas sus pertenencias. Noticias 24.7, Jonathan Lee.